Hola, buenos días. Aquí estoy en el parking de Aldi. ¿Por qué estoy aquí? Porque tengo que hacer la compra. Pero no está abierto porque hoy es domingo y Aldi se abre a las 10 o lo abre a las 10. Entonces estoy aquí esperando como se ve. A ver, ahí está Aldi. Pero mira lo que hay alrededor de Aldi. El campo. Es un sitio bastante bonito, ¿verdad? En mi opinión, como Aldi rodeado de montañas en medio del campo. La verdad es que no está en medio del campo porque este es el pueblo. Entonces está en las afueras del pueblo, pero en un sitio bonito. Y aquí el parking. Entonces, Aldi va a abrir en cuestión de minutos. Entonces debería ponerme, debería ponerme en la cola. Ya tengo el carro pagado. He pagado mi euro. Y ahora voy a ponerme cerca de la puerta. Al lado de Aldi hay un polígono con muchas cosas. Es un pueblo con mucha industria de todo tipo. Por ejemplo, aquí se ve la calle principal del polígono. No sé si voy a poder grabar algo en Aldi. A ver si puedo. Bueno, entonces entré en Aldi con la cámara puesta, la cámara oculta. No sé si me van a denunciar, pero bueno, allí está. Entonces la primera cosa que encontré, siempre encuentro, es el puesto de fruta. Y mira, han puesto la palabra fruta allí en azul para que la gente sepa dónde está la fruta. Porque no es muy obvio, ¿no? Bueno, y aquí estoy cogiendo plátanos, pero son plátanos ecológicos. Que hay mucha fruta ecológica en Aldi. Muy bien, muy bien. Entonces mírame la cara. Estoy muy contento de tener mis plátanos ecológicos. Y notáis que he puesto un buen nudo en la bolsa para que no se escapen los plátanos. Bueno, allí, el horno. Ah, aquí, mira. Es la fruta al revés, a turf. Y aquí, nuestro horno. Aquí tienen pan delicioso, muy delicioso. Suelo comprar el pan de centeno, que está rico. Y también pan de cereales de integral. ¿Por qué? Porque en España el pan bimbo es el pan más dulce y más malo, malo, malo del mundo. Bueno, luego, esta es mi ruta. Siempre hago la misma ruta. A no ser que hayan cambiado el formato de la tienda, que es lo que hacen a veces. Aquí compro los huevos ecológicos. Sí, mira mi cara. Tan feliz estoy con mi comida ecológica. Y aquí, mira, verdura. Bueno, se veía dura allí un momento, pero es verdura, ¿no? Y luego, aquí, compré una sartén. Y es una sartén de acero inoxidable con una capa de cerámica. ¿Por qué? Porque en el futuro vamos a cambiar la cocina. Vamos a poner una extensión a la casa y ampliar la cocina. Entonces, he comprado una sartén que funciona con una placa de inducción, que es lo que vamos a tener. Aquí compro una empanada de atún y alioli, como mayonesa con ajo, que el alioli de Aldi es lo más fuerte que hay. Es que lleva mucho ajo. Y también me gusta esto, que es kefir, que es una bebida como agua, pero con esas cosas buenas para el estómago. Y también vais a ver que aquí también compro... Es un yogur, es como kefir, también. Muy bueno para la salud de oveja. Y también ecológico. Compré el yogur de cabra, pero tenía un sabor muy fuerte, muy fuerte. También aquí tienen leches alternativas. Porque en la casa no bebemos mucha leche ni nada, nada de leche. Y esta leche es leche de almendras también ecológica. Y es muy buena. Es una leche de almendras, pero es como espesa y dulce, claro. No debería ser dulce, pero lo es. Y mira, un mensaje de Cintia llegó. Eso es lo que tenía que comprar. Empanadas, lechuga y fruta. Pues había comprado fruta, había comprado empanadas, pero la lechuga no. Entonces tuve que volver a por la lechuga. Café ecológico. Sí, porque yo tengo una relación muy rara con el café. A veces lo bebo, a veces no, depende. Porque me cabrea, porque no quiero tener adicción y el café me controla un poco. Bueno, aquí compro las lechugas, porque Cintia me había mandado a comprar lechugas. Dos. De Izeberg. Vale, y ahora aquí venden aloe vera en líquido ecológico también. Muy bueno, muy bueno. Cuesta solamente cinco euros la botella, que es un litro o dos litros. Pero supuestamente es muy bueno, muy bueno para la salud. Vale, yo no bebo vino, pero mi madre aquí compró una botella de vino y también vino ecológico. Solamente hay una marca ecológica, pero mi madre dijo que estaba muy bueno. Y aquí también quiero hablar de los precios de las botellas de alcohol, pero no de marca. Mira, el vodka cuatro con veintinueve. En Inglaterra esa botella costaría quince y el ginebra cuatro con veinticinco. Creo que se llaman las marcas blancas. En inglés decimos own brand. Bueno, ahora a pagar. No he grabado esta parte porque no tenía su permiso y me podrían denunciar. Así que ya, eso es todo. Habéis visto Aldi de Alcazar. Qué bonito. Hasta luego chicos. Y. 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 Y.